es un cohete el avión más grande no el avión se quedó ahí mira dónde está el avión no se mueve un carajo pero la ley eso no es un avión se está moviendo gante loca esto que está bajo una estrella estrellate mamá es una estrella que adiós es la cosa que está preocupante es que el perdedor está ahí pero está bajando loca vete para el carajo se te ha ponido bien alto ah qué grande grabar esto porque algo pasa no lo estoy grabando puñeta eso está bajando eso está bajando maricona por donde viene esto Mira cabrón Tiene que mandar eso ahora para la prensa Esto va bajando, mira la lucecita por donde esta Bueno va a caer entonces en el bicoche Mira la lucecita, se ve bajando lo que es Mira, mira lo que hizo ¿Tú viste lo que hizo? ¿Tú viste? Mira la luz, mira la luz Mira dentro, es como si el cielo se estuviera abriendo Mira la nube arriba y mira la luz para abajo Mira la luz para abajo Wow Se acabo verdad? El bicochecita quedo allí Vamos a esperar que el cielo se vuelva ¡Boom! Y nosotros volamos con tu celular No era quietecita que tú vas a parar No, no era quietecita que tú vas a parar Donde va a caer el yara En el bicoche No, no era quieto No, no era quieto Alright, bueno Drove all the way from Silverthorn To capture this thing It was just over Silverthorn A couple hours ago Heard about it on our local website And I drove 90 miles per hour All the way to Bayo And here we go There it is It will take weather balloons It will take weather balloons It will take weather balloons I think the weather balloons It can go that fast within an hour A few months then Now it's just sitting there It's still I think that happens Are you making a land is racing? At one place I know Are you making a science? jegathing With a machine I'm makes a giant My life ¡Suscríbete! 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 esto es en serio esto es en serio esto es real oh my god esto es en serio esto es en serio no sé, no tengo miedo no se ría esto es en serio esto es algo esto es algo que es normal no es normal no, esto es en serio debe ser atrasado no es no es gracioso no es malo no es malo no es malo no es malo no, es malo no, esta malo esta malo esta malo no, esta malo no, esta malo detiene un avión ¡Suscríbete al canal!